En el primer evento deben esconderse todos, ya eso se explicó. En el segundo deben romper todos los bloques, absolutamente todos, para poder ganar. Y en el tercero, gana el que quede dentro del círculo. Esa es como la explicación más resumida para que no se pierda. Repite, por favor. Gamo, 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 gamo. Repite, me voy a dar, repite, me voy a dar. Ey, ¿cuánto es el premio? ¿Cuánto es el premio? Bro, yo voy a dar el premio, escuchen, el premio lo voy a dar yo. El que gane le voy a dar un Chevrolet Spa Modelo 2019 con aire acondicionado. ¡Eso es el premio! ¡Eso es el premio! ¡Eso es el premio! ¡Cero kilómetros, cero kilómetros! A pena, pase Uber. No, Adel, soltanos pues, papi. ¿Cómo así? Venga, no, ya. Ya, 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 empiece, empiece esa mierda. Ya, listo, escóndase. ¿Cómo así? ¿Hay que esconderse ya? ¡Aaah! No le haces caso. Oye, Sammy, Sammy, vení, vení. Venga, vení, vení, vení. Vení, vení, vení. ¿Qué, qué, qué? Vení, 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 vení. ¿Qué? Aquí, aquí, aquí. Pero te lo juro que le quiero partir el co**ita. ¿Qué hago? No. Con este. Silencio, silencio, silencio. Hay un contrincante. Ya, ya, dale. ¿Qué? Estaba hablando con Nessie sin querer. Le dije eso. Yo la cagué. Yo le dije un idiota. No, pero ya salta rico. Ya salta rico. Solo que... Sí. Sí, sí, yo te lo recomiendo, la verdad. Me mató, caro. Pero el co**ita está rica. Otra vez tenía que poner los pijenes en la cámara, bro. ¿Qué tal? ¿Qué tal esos teos? Estaban sus citas así, tipo con polvita y eso. Qué rico, qué rico. Es que yo soy una cerdita. Lo que tú chupaste. ¿Te recuerdas lo que tú chupaste? Sí, sí, yo. Yo también. Ok, ya, vamos, 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 vamos. Ok, ok, ok. Ok, ya, conversación terminada. ¿Cómo salimos de aquí? Ok, subamos. Es que en el chupón. Pero, a vos, no. Este mero espía, gas. Pero, ¿cómo así? Yo le dije que el cartel. Pablos, Pablos. De verdad. Hablalo, hablalo. ¿Eso es usted? ¿Qué es Chimba? ¿Ya le dije que está bien o no? Ya, ya, ya. Listo, les toca. Eh, Pelicangel, Pelicangel, Pelicangel. Pelic, Pelic. Chimba de foto con la liendra. Chimba de foto con la liendra. ¿Qué es Chimba de foto con la liendra, bro? ¿Qué huevo de foto te tomaste? No se me ría, que al Chimba de... ¡Bien, Líndritas! ¡Bien, Líndritas! Lo acepto, soy una liendrita. ¡Bien! Ey, Pelic, Pelic, Pelic. Óyame por ser liendrita. Pelic, tengo cinco mil, cinco mil de media. Tengo cinco mil de media. Tengo cinco mil de media. No es para dejar de números, Pelic. Pelic, a ver, a ver, Pelic, la verdad. Pelic, la verdad. ¿Quién pidió la foto? ¿Vos o él? Leandro. ¡Qué la tata, la asquerosa! ¡Gaz, me voy! Pelic, 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 Pelic. Pelic, una pregunta. ¿Qué se siente que Jospice haya regresado con su novio? Ey, yo no puedo silenciar a alguien aquí en Minecraft. ¿Qué es Kine? ¿Qué es Kine? ¿Qué es Kine? No es pues, gracias. Pelic, te quiero, Pelic. Samuel, yo también. Oye, oye, que Sarai no va a poder entrar porque la están partiendo el culo. ¿Listo? Ay. Es broma, broma pesada, Pelic. Por favor, no tenés conmigo. Le podemos hacer bullying a otro mal p... Oye, oye, oye. Bueno, ¿qué es con nosotros, no? Otra vez soy asesino. Parce, si no, me toca ser asesino. Bueno, somos asesinos. Sí, estás. Yo voy a la izquierda. Ok, tenemos orden. Recuerditos, recuerditos. Ok. Pero le están mirando los pies. Ey. Ay, yo tengo que nazca, yo tengo que nazca. Bueno, bueno, no. Aquí vamos a trabajar juntos, unidos. Listo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar a los que se esconden. A los bloques. Sí, sí, sí. Mira, ¿qué está haciendo? ¿Quién es Pepinillo? Sí, sí, pero son personas que están camufladas. Son bloques. A ver. ¿Cómo se diferencian? ¿No hay como algo para diferenciar? No, pues, un bloque que tú sientas que está mal ubicado. Vea, por ejemplo, este hijo de... A ver. Ya, muerto. Sí debe ser un hijo. Menos uno. Uy, acá dentro, acá dentro, acá dentro. Ah, ok. Ellos se tienen que mover cada 10 segundos. ¡Ven, ven, ven, ven! Es ese. Es lo que arena te ha puesto. Gas. Ey, pa, gente muy mala, weón. Sí, sí, bro. Perro, un bloque de arena, dos, pa' que mueva. Estamos... Estoy escuchando voz de mujeres. Hola, chicas. Sí, yo también. Hola. Y de Pelicanje. Y de Pelicanje. Hola. ¿Quién está hablando ahí? Hola. ¿Tú escuchaste la voz de esos hijos de... Sí, sí. Por acá. Ah, yo creo que son los que matamos. Los que matamos se van ahí. Y ya no pueden ser otra vez capturados. ¿Qué es eso? ¿Ustedes vieron esa bola? Más que parece un gatito buscando la bolita. Me veo tan idiota haciendo esto. ¿Qué es eso? Si hay alguien aquí, diga uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ay, bueno. ¿Quién está aquí? ¿Peli? ¿Qué p***as, weón? ¿Qué p***as, weón? ¿Qué miedo? Weón, me lo mía este weón. Ey, Peli. Oye. Oye, pero vos no eras de los que te escondías. Sí, weón, pero me mataste cara de chimba. Yo era el tronco. ¡Ah! ¿Qué p***as? Entonces ahora te toca matar a los escondidos. Ahora me toca buscar, sí. Ok, ok. Ya, ya entendí, ya entendí. ¡Mira, mira! Cae un hijo de p***as mal parqueado. ¿Pas de vale? Ya, ya lo maté. Era un bloque ahí de m***a. Ok. Vamos por aquí. Uy, qué p***as. Como me está picando en este momento el a**a. Por acá, por acá. Hmm. ¡Ah! ¡Ton! Te vi mover. ¡No! ¡No! ¿Quién fue ese idiota? ¡No era César! César, vos sos un indie. ¡No, César! César me lo t***o, parce. ¡Va, yo estoy matándolo a todo solo, weón! No tengo equipo. No, él está mirando el piso, weón. Élita, sí es una tajada. Yo creo que varios deben estar... Sí, claro. Cuando tienes a una persona cerca, cuando tienes a una persona cerca, se ve en el mapa. ¿Tú escuchas en serio? Sí, 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 sí. ¿Tú escuchas a... Tú siendo de los que se esconde, escuchan a los que están cazando? Sí, sí, escucho, sí, escucho. Ah, con horror. Ok, ¿algún gatito por aquí? ¿Algún gatito? No, me agarraron y se dio el ego. No, o sea, a mí me cogió la p***elita con todo el respeto. No. ¡No! 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 Estos gatuelas que están tirándose duro. Ya, acá no hay. Hola, taxi. ¡Holi! ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. Pero no veo a nadie, weón. Jairo. Por aquí. ¡Hola! De los que se están escondiendo, ¿por qué no salen? ¡Muévanse! ¡Miedositos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Háganle! ¿Por qué no se mueven, hijos de p***? A ver, cae por acá arriba. ¿Y este bloque qué? ¡Ay, cochinote! Como estaba escondidito ahí como una mierda. A ver, por acá no hay nada, sí. ¿Qué roca se movió? Yo no vi ninguna roca que se haya movido. Chicos, no se escondan. ¡Hola, gatitos, gatitos, gatitos! Hay uno que está disfrazado de roca que no quiere salir. Me contaron. Hola. ¿Acabará una roca? Prende los directos, seguro. No, además que sí. Oye, al que le vaya lag, a los que le vaya lag, me acaban de decir que compre en otro computador. Ay, bro, me encanta humillar a los pobres. Es una de las cosas que más me gusta. Bro, ¿dónde está esta gente? Bueno. Hola, ¿hay alguien en esta casa? Yo. Hola, Mibel, ¿cómo estás? Hola, güey. Hola. Ay, espérate que llegué a un venezolano a lávame el vidrio del carro. Uy, no, como de ríos a vieja, vámonos. Ay, parce, qué susto tan grande. Ay, Dios mío. Me lo malcorrí rápido, güeyón. Por acá tiene que haber alguien, güeyón. Parcel, ¿quién será? ¿Quiénes quedan vivos? A ver. Ese en el live fuera del muro, gorda. Aún así, güeyón, esa zona se veía muy peligrosa. O sea, aquí no está lloviendo, a mí no me gusta Mohamed. Usted tiene que analizar la zona. Faltan dos jugadores, dos jugadores para encontrar. No, perdimos. Ay, kilos, me traicionaste. Hola. No, ¿quiénes quedan? No, qué asco. No, no, no. Gracias para todos. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? ¡Dao y quién! ¿Dao y quién? ¡Dao, gané con Dao! ¡Dao, bro! Ganó Dao con... No, Dao, come mierda. Están esconditos, ostras, hija de caras chimbas. ¡Dao me pasó por encima! ¡Me pegó West! ¡Há bien! West y Camiona, me pasaron por encima, me pegaron y me dejaron convertir en bloque otra vez. ¡No! ¡Loro! ¡Loro! ¿Usted qué era? Mano, yo lo que yo... ¿Qué era, huevón? ¡Ay! ¡Parte, yo lo hay! ¡Nadie me escuché! ¡Yo qué mierda! ¿Cuál es el segundo minijuego? ¿Qué es lo que hay? ¡Davo! ¡Davo! ¿Qué puto lo que era? ¡Davo! ¿Qué puto lo que era? ¡Davo qué era? ¡Davo! 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 Es que un pistón, huevón! ¡Mirad lo que era ese malpa... ¡Davo! 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 ¡Es que un pistón, huevón! ¡Davo es demasiado traigar, huevón! ¿Quién puto le pega un pistón? Esa solamente era la prueba, ¿cierto? Ya, por favor, pare. En serio, ya. Ganamos nosotros, ya. A ver, vamos para Mindplates. Apreme ese, apreme ese mejor. ¡Oye, Juanes! Por ganar el primer minijuego vas a tener que empacar dos mil gorras ahorita. ¡Bien! ¡Ay, de recompensa! ¡Ay, gonos! ¡Eso es Lucky Blocks, huezco! ¡Ay, man! ¡Ay, gonos! ¡Qué chimba! Entonces, o sea, si sacamos un bloque ahí, nos da... ¡Ay, gonos! ¡Eso está durísimo! ¡Eso me gusta! ¡Ah, sí, 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 sí! A ver, vamos a ver quién tenemos al lado. Al lado tenemos a Pablo. Es que yo te voy a proteger. ¡Oye, güey! ¿Qué man que le está coqueteando a Anés aquí a la izquierda? ¡Ah, es mi hijo! ¡Monsalvete no es mi hijo! No, 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 no. ¡Ah, doctor! ¡Ah, sí, de verdad! ¿Dónde estará mi hijo, hombre? ¡Ey, ¿por qué a Pablo lo ponen con la novia, huevón? Y a mí me ponen con Peli. No entiendo. ¿Con el novio? ¡Uy, no! ¡Que me pongan con una gatubela! Yo soy una gatita. No, no, está con una... ¡Sáquenme aquí! ¿Puedo ser tu gatita? ¡Sáquenme, por favor! No, pero el güey... ¡No! Y ese marido tiene mera skin por default, parche. Por eso... ¡Uy, no! Esa skin por default yo no le entro ni por el put... Es Joss con defensis. Es que es Joss con defensis. Es que... No. Vamos, pues. Vale, güey. A ver, yo lo espero aquí arriba. No, vamos a esperar a ver qué le sale a Joss primeros por estrategia. Los piruvieron derecho. Dale, dale, rompe, rompe, rompe. Ey, no entiendo. Eso no se rompe, no. Eso no se rompe. ¿Eso no se rompe? ¿Intentá romperlo, Joss? No me deja, no me deja. No me deja. ¿Ao se deja? No, no me deja. Ah, tú hay que seguir derecho hasta el otro lado. Corramos y ya, corramos y ya. Ya, tú corramos y ya. Ey, chima, minijuego. A ver. Moderadores. Uy, creo que la rompimos. La rompimos ese minijuego, madre. Es que lleguemos a la meta. Ey, ¿quién es ese niño rata que está todo feliz ahí a la izquierda? Es que tengo mucho miedo de KM. No, 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 mentira, mentira. No hay que saltar encima, huevón. Vení, vení, vení. Ah, papi, perdimos. Papi, perdí. ¿No tenés bloques? ¿Tenés bloques? Sí, sí, tengo. Vení, vení, con suyo aquí, con suyo aquí. Sí, perdimos. Acá, acá, acá. Y es que es Saúl, que es Saúl. Vale, bien, bien. Ni cala encima, ni cala encima de la vuelta. Ay, ¿cómo no me ha dado flex? Ni cala encima. Nada, pero ya no suelta ni chima, ya no suelta nada. No. Siga, 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 siga. Pero espérate para no morirnos. Ay, con... Ahora para subir ahí. Ya. Vena, vena, vena. La chimba que uno va a morir. Si ves, te salvé la vida, bro. No hay que subir por esas escaleras. Pues p... No hay que subir con... Ay, ma... Eso me tiró así atrás, huevón. Baja, cagón. Baja, cagón. ¡Ey, no me suje! Baja, cagón. Ay, baja, cagón. Jeje. Ah, bro, ¿cómo p... Sube? Oye, acá arriba así no puede romper bloques fácil. Uy, peli, arriba te dejé un regalo. ¿Listo? Cuando subas, lo recoges. Oye, enano, paraplógico shimba de gorras, las que saco léstima que no te da. ¿Qué me dio eso? ¡Maldito! ¿Quedes romperlo varias veces para que dé? Ya me di cuenta de eso. Ya los pueden romper, devuelvan a romper todo. ¡La chimba! Esos 5... ¡Maldito! T.P. Esos más... ¡Maldito! Y es que quien llegue sin romper no puede ir a la siguiente ronda. ¿Qué me p... Más descarados? Ah, pero yo le puedo decir a peli. Esos hueones no pueden tirar hacia abajo. Es que me desconcentran, la verdad. Mírense. Ay, m... Oye, peli. Oye, no sigo capaz que esta... Oye, oye. Tumba los bloques de abajo que yo tumbo todos los de aquí arriba. Aquí es... O sea, esto es un segundo nivel igualito al de abajo. Entonces, como que hay que pasar rompiendo todos. Tumba todos los bloques de abajo. Y después vení... Yo, yo tumbo los de aquí arriba. Mira, te tiré 16 bloques para que subas ahorita. Así subiendo con bloques. Uy, todo hace tan divertido de los de aquí. Observemos a peli cancha romper bloques. Ay, peli, tu primer contrincante. Ese m***o, ¿por qué lo miro así? Bien. ¿Qué no sabías si pegale uno, huevón? Un pollito. Ya casi, huevón. Se me desapareció ya. Bueno. Un incentivo, una motivación, ¿sabes? Simplemente como una donación, huevón. No sé, de pronto eso es como que... Tal vez se ablandezca el corazón un poco. No, una m***a. Claro. No, vamos a ver. ¿Se le me hizo qué? Sí, sí, sí. Hay que preguntar por la misión. ¡Feli, que ángel explotó! Ok. ¡Feli, con un r***a! Podemos decir que me salen una fácil ya, ¿no? No, Feli es un ins... ¿Cómo se lo hacen? Al menos yo no me cago. No, Feli, ¿cómo vas a explotar, huevón? Si una piro, un looky, luego me salió un TNT, huevón. A mí me salieron mil TNTs en un looky, luego. Mira, sal... ¡Oye, oye, Melke! Melke, reinicia a este que está chimba, pero reiniciarlo sin bulls. Sí, que es a m***a. Me hicieron con... Ay, g***a. Como hay que tener TNTs. Me enfoqueado, me enfoqueado. Se rompieron como tres a la vez, salieron 38 ángeles a matarme. Bro, que West le paga a sus trabajadores, bro. Ese tipo, no. Bro, por favor, que los venezolanos no... No sé por qué un venezolano está en esto, en serio, se los juro. Ya va, marico, por favor, cómprame un tuchacito, marico. Oye, bro, reinicia esa. ¿Reinicio? Sí, reinicia esa. ¡No, qué pereza! Uy, no sé, higueputa, nos va a poner a ahogar eso otra vez. No, m***a, que es esta moral. Paz, higueputa, el animatoner. ¿Eso no me toco? ¿Somos tres del equipo? ¿O cada vez que infectemos a alguien viene al equipo, sí o qué? Sí, cada vez que infectemos a alguien viene. Parce, a mí me ha tocado buscar siempre. Qué moral, no me toca esconderme. Ey, de buena, sí o qué. Tres higueputas son los que buscan y a mí me toca siempre. Ey, perro, higueputa, maker, qué bome. No me ha tocado esconderme, con razón a mí no me parece divertido. A ver, ¿quién es el hijo de la re mil p***as que está por aquí cerquita? Pues, libérese, déjese de ver con los p***as. Ya me cansé, todas las veces me toca a mí buscarlo. Todas, todas las veces me toca buscar a estos higueputa. Muévanse pues con los p***as, carech**as. ¿Usted es uno o no? ¿Dónde están? ¿Dónde están, higueputa? Muévanse. Miedosos, miedosos. El que no se mueva es gay. El que no se mueva es gay, ya dije. Ey, tiren coheticos pues para yo saber dónde están. Ay, están tirando cohetes. ¿Dónde es eso? Ay, me están trocoando. ¿Es aquí adentro? ¡Ah! 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 ¡Tontico! Muy graciosito, ¿no? Muy graciosito este bloquecito de mier... ¡Ah! Eh, se corre como una p***a, solo que eres una p***a. Ven, ven, p***a. Ok. ¡Oye, hay una p***a corriendo en el corredor! Una p***a corriendo en el corredor, repito, no deja de correr. Es una gatúbela, le encanta, le encanta la leche. ¡Oye, vean esta gata! ¡Increíble! ¡Capturan a esta gata! ¡No, no! ¡Agárrala, agárrala! ¡Le encanta la leche, le encanta! ¿Quién es esta p***a? ¡Eh, qué h***a p***a! ¡Ay, Juana, qué pasa! ¡Corre! ¿Ya murió o no? Ok, ¿quién más? ¡Ey, ey, ey! Por aquí suena un tazo de mier... ¡Tazo de mier... ¿Puedes salir? ¡Ey, salí pues, salí pues! ¡Guevón, ya sabemos dónde estás, bro! Ya sabes, ya te estás moviendo. ¿Por qué te mueves y ya te dimos? ¿Ves que el que se esconde siempre tiene más ventaja, güey? ¡Bien! ¡Uno menos, bro! ¡Excelente! ¡Esta risa de Char! ¿Qué es eso? Char, este es uno, míralo. ¡Es un bebé! ¡No! ¡Bien, qué p***a! ¡Ay, Mari! ¿Qué es ese sonido? Ey, hay uno aquí en esta esquina. Si hay uno aquí en esta esquina, diga yo, estoy aquí. Voy a caminar aquí mirando hasta que mueva algo. Solo para asegurar que en esta esquina no haya ningún hijo de... Ese es cada 10 segundos que tienen que mover. Ok. Está bien, me voy. Aquí. Nada, nada, no hay nada. Oye, quedan nueve, quedan nueve. Gracias, bro, sabes contar. Eh, Sammy, te lo juro que estás sangraciones últimamente, bro. ¿Algún gatito por aquí? Ese es lo que aquí no me parece, la verdad. Hola, Nestlec. Lo que le dije. Hola, New Yorks. Ay, ¿estás caliente hoy, mi amor? Tienen como volteada de cuello, apenas la vi caliente. No. Hola, 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 hola. 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 ¿Dónde están, pequeños? Pequeños, pequeños. ¿Dónde están? También revisen los cofres. Revisen los cofres, que los cofres también son. Ah, ¿algún cofre por aquí mal parqueado? No, me tocó hacer un cofres de arena, hueón. Y acá no hay ni una de arena. Algunas me encontraron. Sí, sí, tienen cofres de arena. Tienen pólvora, no sean marido. De buena, no tiran pólvora a su hijo. Yo tiré pólvora y me mataron. Pero tiré pólvora. ¡Ay, acá hay uno! ¡Pedazo de arena! ¿Dónde? Amor, pígale, 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 pígale. ¿Dónde? No puedo correr. Buena, buena. Me encanta. Como se dicen amor, muy lindos. No crean que son muy bellos como se dicen amor. Mira la relación en Minecraft. ¡Cordenadas, coordenadas! ¿Dónde? Ven, ven, ven. ¡Ven pa' acá! Ey, quedan cinco, quedan cinco. Repito, quedan cinco. Y uno más y te pongan cuatro. ¿Quedan cinco? A te apresos. A la lea captado. Acá hay alguien. Yo sé que sí, güey. Te vas a mover. ¡Hijo de p... ¡Es un hijo de p... ¡Pistón! ¡Ven, dale, dale! ¡Vení, dale, dale! ¡Está muerto, está muerto! ¡Está muerto! ¡Se murió! ¡No, sí, hijo de p... ¡Bien, bien, bien! ¡Melo, melo, 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 melo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Era Davo, era Davo, era Davo! ¡Era Davo, era Davo! ¡Era Davo, era Davo! ¡Era Davo, era Davo! ¡Bien, ahora sí! ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas faltan? El único que podía matar a Davo era yo, güey, literalmente. ¡Ay, Dios mío! ¡Era el único que tenía la capacidad mentalmente! ¡No, no, está quedando tiempo, chicos! ¡Ya murió Davo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ay! ¡Es una buena estrategia pegarle a todo por si las moscas, güey! ¡Hola! ¡Uy, estoy buscando, estoy buscando! ¿A quién has encontrado? ¿Ya mataste gente? ¡Sí! ¡Qué malp... ¿Quién es el que tiene esa voz de pito, parce? ¡Hijo de p... Nació ayer! ¡Malp... A voz de pito, ¿no? ¡Ay, Dios, ya acabó el tiempo! ¿Por qué no bloquee piedra? Si no aparece la info arriba, es falso el... Perdimos. Se me crashó. ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Mike! ¡Mike! ¡Mike! ¡Me cago en este evento de p... No, parce, no podemos jugar bien. ¡Qué huevo, nada! ¡Ey, ahorita por qué me metieron aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sácame, Mike! ¡Sácame! ¡No! ¡Te lo juro me to... ¡Ey, me quieren limpiar el vidrio de la cárcel! ¡Me quieren limpiar el vidrio de la cárcel, ayúdenme! ¡Oh, no, no! ¿Me tienes copiado ahí o qué? ¡Oh, no, no! Te lo juro que no te quiero comprar esos confites. ¡Ya, guárdalos! No quiero, no quiero comprártelo. Tranquilo, tranquilo. Todo va a salir bien. Ya saben, la dinámica del minijuego es romper todos los bloques y llegar al final con tu compañero de equipo. En caso de que muera, puedes llegar solo. El que muera será eliminado y no podrá pasar. Se cayó bien. Bro, si muere alguno de los dos, no pasa el siguiente minijuego. Tenemos que jugar en el equipo, ¿va? Ok, ok, ok. Ok, mira, mira, mira. Ahorita me dieron un arco. Si nos dan arco y flechas o cualquier cosa, matamos a los de la derecha. ¿Listo? Bro, listo. ¿Querías escuchar a la piste? Yo he agarrado el amarillo, yo he agarrado el amarillo. ¿Estás bien? ¡Sami! 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 ¡Sacame la clave! ¡Sacame! 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 ¡Gracias!